PC Studio Producciones presenta Disfrutando Vamos a vivir juntos la naturaleza Con Marisa Escobar y Cristian González Disfrutando Comenzamos de esta manera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Disfrutando Y acá con Cristian en este hermoso paisaje santafesino En la costanera, con este puente hermosísimo Así es, con el emblema de Santa Fe, con el puente colgante A nuestras espaldas, realmente, como siempre Disfrutando de nuestra costa Y también invitándolos, frente a nosotros Estamos mirando acá al Brigadier Estanislao López Este monumento histórico Que ustedes deben saber quién es Porque muchas personas, usted sabe que yo una vez Hice un reportaje acá Le preguntaba a la gente y no sabían quién era No era San Martín, Mengrano Pero bueno, tenemos que conocer un poquito de nuestro Santa Fe también De nuestro Santa Fe también Y con un clima, miren Cristian, tan de mangas largas Yo mangas cortas, porque hace calor No sabemos qué es lo que está pasando Arrancamos con un frío hermoso y en la mañana Se fue tranquilizando y ahora yo me saqué el buzo Ella se sacó la campera, todo Así que hace un calor bastante interesante Bueno, ¿por dónde anduvo usted? Porque en realidad el programa se llama Disfrutando Pero el que disfruta acá es el señor Y sí, es lo que corresponde Es lo que corresponde Muy bien, se lo merece Así que bueno, sí, esta vez estuvimos disfrutando No esta semana, esta semana pasada estuvimos cubriendo otro tipo de eventos Pero en este programa vamos a revivir Como lo prometimos en el programa anterior Vamos a seguir viviendo la terrible pesca que hicimos en Arroyo Seco Con nuestro amigo y con nuestro guía de pesca Agustín Canciano Van a revivir en la primera parte Sí Una pesca variada de armados increíble Van a ver una pesca distinta que se hizo en el medio del río Paraná Y la segunda parte del programa ¿Por qué distinta? Porque es una pesca que se hace, como yo te había contado la vez pasada Con plomos muy pesados Entonces hay que tener muchos brazos Es más, María en un momento dijo No pesco más Estaba cansada ¿Quién es María? ¿Quién es María presente a los protagonistas? Claro, María es mi compañera Mi mujer que siempre nos acompaña a todos lados Que pesca conmigo arriba de la embarcación También hace cámara Es polirubro Es polirubro Sabes tapar la cerveza También, también, también Sabes hacer la picadita Todo, todo Muy completa Así que bueno, la van a ver a María también sacando muy buenos armados Junto con Alexis Son terribles armados que vivimos en Arroyo Seco Y de ahí, luego del corte vamos a vivir una pesca de grandes especies No se la pierdan Patí de muy gran porte De arriba de 10 kilos Muy bien, vamos Seguimos disfrutando de la pesca Cuanta fe Ahí tiene Muy bien Muy bien Hay muy bien Baja ¡Llanco este armado, eh! Sí, blanco. Mirá ese, mirá ese sí que está ahí en el patito, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Horrible! Mirá este armado, mirá este armado, papá. Bueno, estos son los armados que hay acá en Arroyo. ¡Tremendo! ¡Tremendo armado! Mirá lo que es el armado. ¡Tremendo! Tiene el panzón, bien alimentado. Bueno, mirá, firma el agua. Vamos al agua. Mirá, mirá, acá tengo otro. Este también es lindo, eh. Mirá, mirá la caña, mirá. Mirá. Mirá como te cabecea, ¿eh? Mirá. Pero vos sabés que es increíble porque cambiamos ahora de pozo, nos vinimos a otro pozo. Y ahora realmente, aparte de que cambiamos también un poco la carnada, estamos pescando con otro tipo de lombriz. Ahora les voy a mostrar la lombriz. Estaba pescando con lombriz de dos. Pero es instantáneo. Cae una. Mirá, ya él, Agustín, ya creo que tiene otro en la otra caña. Es impresionante. La cantidad que hay. ¿Vos decís, Agustín, que se van a mantener un par de meses más estos bichos? ¿Vos están todo el año? No, están generalmente todo el año, pero ahora en invierno se aplaca un poco el tema del pique. Y después, cuando llegan los primeros calores en primavera, vuelven a arrancar. Lo bueno de estas zonas es que tenemos mucho llevadero por la cerealera. Mira, vamos con otro doblete más. Vamos con otro doblete más. Vamos a ver ahora si son monchoros o qué son. Vamos, vamos. Mira, armado. Y el mío se cree que es desarmado. Armado, ¿vemos cómo viene encabezando? No, 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 armado, armado. Para acá. Si quiere matar, lo quiere. Bueno, mira, un armado acá. Y ahí María viene con otro. A ver si puede agarrar aquel. Agarrá, agarrá, agarrá. Mira. Uh, que río. Mira. Mira, ponelo ahí al lado. Mira qué doblete de armado. Dale ahí. Mira lo que es esto. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a ir devolviendo a uno. Ya no pesco más. ¿No pesca más? Me canse el brazo. Ya se cantó los brazos. Sí. Vamos con otro. Vamos con otro. Los cabezones están tremendos. Vamos con otro. Vamos con otro. No es tan chiquito, ¿eh? Está más o menos. Traiga. Traiga. Ahí está. Lindo armadito. Bueno, muy bien. Seguimos pescando armados. Variada. Amarillos. Más amarillos no. Moncholos, perdón. Seguimos con los moncholos, con los armados. Vamos a seguir disfrutando un poco. Vamos a trabajar esa cañita, ¿eh? Mirá. Tremendo. Muy, pero muy bien. Tiene pinta de hacer otro armado, ¿eh? Tiene pinta de hacer otro armado. Ya lo tenemos acá cerquita. No sé si armado... Mirá quién apareció. Mirá quién apareció. El que estábamos buscando hoy a la mañana. Este chiquito. Este chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. ¿Eh? Va, chiquito. Nah, ¿qué va a ser chiquito? Yo soy un cara dura también. Con lo que sacamos allá. Este es el abuelo de lo que sacamos allá. Hermoso para ti. Hermoso para ti. Qué hermoso. Qué hermoso pescado. Por Dios. Qué hermoso pescado. Mirá qué hermoso pescado. Hermoso. Hermoso pescado. Realmente muy hermoso. Yo creo que es uno de los pescados más... más lindos que es para tenerlo en la mano porque no tiene chusa. Es una especie muy, pero muy linda. Vamos. Seguimos. No, como llega al lado de la lancha. Mira. No es armado. Me parece que es... Me parece que es... Ah, sí, armado. Armado. No parecía. Parecía que era Monchero, pero no. Armado. Armadito. Que viene navegando boca arriba. Vos sabés que me parece a mí que me están dando ganas de venir a concursar al concurso. Muy buenos armados. Mirá. Muy buenos armados. La medida, ¿te acordás vos, Agustín? 35. 35. 35. Hacia arriba. O sea que todos estos entran, pero largamente en puntuación. Muy buenos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a decir patí. Sí, sí. Patí decimos qué. Sí, señor. Sí, señor. Y yo estoy teniendo pique también, vos sabés, pero no termine de comer. Sí, sí, sí. Mirá, se enojó, eh. Ahora lo que dicen que el patino pelea. Sí. Eh, una hermosa pesca. Mirá, mirá. Ay, mirá cómo está enganchadito el guanazo. Hermoso pa' ti. Hermoso pa' ti. Hermoso. Hermoso. Ahí está. Mirá, yo tengo otro. Toma, tomale. Tomale, tomale, tomale. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Un triplete, mirá. Vamos, si querés, papá. Viste que estaba. No lo aflojé. ¿Qué es eso? Yo lo aflojé. Mirá, un triplete, loco. Impresionate. Mirá. No lo largue, no lo largue. Aguantan un segundito. ¿Puede ser? Sí, sí. Así los mostramos los tres juntos. Dale. No, no creo que se muera. No, mientras todavía tienen el agua, yo sí. Eso. Venían comiendo, viste, lento, che. No se animaban a tragar. Aquel es grande, ¿no? Y este también. Mirá, mediano. Bueno, son tres al hilo, increíble. Fíjate. Ahí la parte como está. ¿Y ahí levantado? Sí, está recogiendo rato. Eso. Muy bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que ver si en medio grande. Tienes que cuidado que no llegue. Sí, es grande. Bajámoslo. 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 Sí, señor, sí, señor. Bien, Agustín, carajo. La fecha tiene otro pecado. Viene con la pedra. Viene con la pedra. Mirá vos, loco. Bueno, ahora sí, se merece. Hola. Muy bien. Cuidamos con el musco aquí al agua. Ahí se hace uno, con un tiro. Muy bien. Esa, final, un poquito más. Lo que pasa es que lo estudió un, lo que saca la foto, ahí está, ahí está. Está activo. Ahí está. Está activo. Muy bien. Quedate enganchado en esta pantalla. Junto a nosotros. Ya volvemos. Ya volvemos.